La Cuculi La Cuculi tiene pena porque me abandonaste Y aquí tú me dejaste llorando tristemente Y aquí tú me dejaste llorando muy tristemente La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor La Cuculi está rogando para que te perdone Porque hay mil razones para reconciliarnos Porque hay mil razones para reconciliarnos La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi, la Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor La Cuculi, la Cuculi vino volando hasta aquí La Cuculi voló y voló porque quiere salvar nuestro amor